¿Viste a Omar, el plaquito que venía en la calle del Vázquez? No había visto. ¿Por qué te lo vió? El que el día de mi cumpleaños, no sé si fuiste el güey, que el Beto le daba a los otros. ¡Ah, no! ¡Qué veía! O sea, a mí. No, fue un dispariente de la... De la... De la negra. Sí, güey. Es el plaquito. ¿Se lo topas o no? Ahí se fue, andaba con él.